hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal sigo máster qué tal amigos el día de hoy te quiero compartir esta información importante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia muy bien amigos nos llega información oficial por parte de la ompe quienes han publicado en su página oficial de facebook un comunicado muy importante como pueden ver hace dos horas en el cual se pronuncian qué pasaría si es que el día de hoy no eliges tu local de votación recordemos que hasta el día de hoy tienes plazo para elegir tu local de votación según este comunicado oficial que ha publicado la ompe menciona no pierdas la oportunidad de votar cerca a tu casa sólo hasta hoy podrás elegir tu local de votación ingresa a www.eligetulocal.p entonces amigos acá la ompe justamente acaba de publicar este post en el cual nos indica no porque es importante elegir el local de votación y qué va a pasar si es que uno no elige su local de votación no como pueden ver acá hay un chico que le escribe a una chica no no es necesario que elijas nuevamente tu local de votación a la cual la chica le responde en cada elección se tiene que elegir tres opciones de local de votación bloqueado bueno amigos entonces como pueden ver efectivamente la ompe acaba de pronunciarse y efectivamente menciona que es necesaria necesario que en cada elección se tiene que elegir tres opciones de local de votación ok amigos entonces hay que tener en cuenta ello como hemos mencionado en un vídeo anterior según las autoridades de la ompe mencionaron que cuando ustedes no eligen su local de votación si antes ustedes votaban a una cuadra ahora puede darse el caso que les manden a votar a 10 cuadras de su casa entonces hay que tener en cuenta ello no nada segura de que vuelvan a votar en el mismo local donde votaban si es que no vuelven a actualizar su local de votaciones correspondientes bueno amigos más información estaré publicando en los próximos vídeos cuídense mucho será conmigo hasta la próxima nos vemos